Solala, eso digo yo, ¿qué historia tiene Solala? Solala es una… Solala soy yo, que salgo yo, nada más. Solala… Lo que pasa es que, bueno, ahora sale este de aquí, el Mariano Marín, que me lo ha traído porque está en paro. Es mi hermano, me daba pena, mi madre me ha dicho, llévate tu hermano, al favor, que está en paro. Y así lo tengo cotizando. Y controlado. Y controlado, porque le dar pirripi, ¿sabes? Total. Solala soy yo, mi hermano, que bueno, que presento mi propio espectáculo de una mujer que se llama Mary Lonely, que voy vestida ahora de Mary Lonely, que es una mujer con cinco niños, el marido en la guerra y el casero que le acosa para cobrar la renta. Y esta es la historia de la pobre Mary Lonely, que la presenta Cristina Medina. Y ya está, eso es Solala. Un espectáculo de humor para reírnos que cuenta esta historieta, donde hay muchos recursos teatrales, todos los que en su día se nos ocurrió cuando estábamos creando este espectáculo, todo a servicio de la carcajada y del partón de pecho en la butaca, eso seguro. Y si el día que la gente se deje de partir el pecho, yo cojo, yo me levanto y yo me voy. Pues mira, la idea del Solala… A ver, es que grito porque la locutora no sabe lo que chilla. La idea del Solala surgió poco a poco, ¿sabes? Muy poco a poco. Yo al principio no tenía idea de que iba a ir el show, pero bueno, me metí con el director y en cinco semanas íbamos haciendo improvisaciones y así quedó la cosa de Solala. Nos íbamos riendo un taco todos los días y hasta que fuimos creando Solala, pues al principio decíamos de qué va y yo qué sé. Venga, pues de una mujer que ha perdido la memoria. Pues empezamos con una mujer que había perdido la memoria. Al perder la memoria, se despertó aquella mañana que no hablaba. Como no hablaba, al final nos llevó al cine mudo. De cine mudo a la estética del espectáculo y de la estética, pues ya… ¡A todo lo demás! Te va a romper el búmetro, niña. El búmetro. Pues mira, la anécdota, la verdad. Una de las más fuertes, porque esto era un solo, solo salía yo hasta esta temporada que me he traído aquí a mi hermano, como os he explicado. Pero yo tuve mi primer hijo, entonces paré de actuar durante unos meses. Y entonces hice mi primer… después de haber tenido el crío y amamantarlo y tal, bueno, pues empezaba la gira con Solala en un pueblo de España y olé. Y estoy ahí haciendo el espectáculo y en un momento dado del show noto así una mano que mata así. Digo, ¿cómo puede ser que esto es un solo que alguien me haga a mí así? Me giro y era una espectadora que se había animado, se había animado a hablar, como si esto fuera, yo qué sé, el final del espectáculo. Yo me canto un tema, estoy ahí, ¡ah!, animada, súper a tope, pero bueno, que claramente que no es porque la gente se suba. Pues se subió, se animó la tía, se subió y noto así y fue un flash, ¿eh? Cuando me gire digo, ¿quién coño me está tocando a mí si esto es un solo? ¡Dios mío de mi vida! Y me giro y era una espectadora allí a tope de… ¡Venga, vamos! Sí, sí, ¿de qué marcha? Me hizo muy… No sé… La saqué fuera, claro, del escenario. Digo, ¿qué hago con esta obra aquí todo el rato? Me hizo mucha gracia, me sorprendió mucho. Somos dos artistas de la pista fuerte. La cultura de este país, bueno, pues está muy…, muchas veces está demasiado mezclada con el folclore, y no tiene nada que ver el folclore con la cultura, pero como los mismos departamentos, ministerios y demás, está todo como liado, el concejal de fiestas, cultura, no sé qué y limpieza del pueblo. Entonces, todo es un poquito follón. La cultura…, pero bueno, la tenemos, ¿eh? Tampoco somos unos borderlines. Vamos ahí haciendo lo que podemos y, bueno, sí que es verdad que somos los últimos mindundis de este país. Pero bueno, como ya lo sabíamos cuando empezamos a hacer cultura, a mí no me quiero decir…, que me da igual, vamos. Habrá gente que piense que la cultura no sirve de nada, seguramente sea la gente más paleta y la gente que sabemos que la cultura sirve porque te abre la mente, ves cosas, te inspira para tu propia vida…, pero en fin, la cultura tiene mucho intrínculi. Hay que estar ahí, coño. Un mensaje, ¿verdad? Pero quiero dar un mensaje de humor. Pues nada, que la gente se venga a ver el sol, a la que salgo yo en Braga y sale este… Y yo no, yo no salgo en Braga, lo podéis venir. Eso, no… Y si salgo yo en Braga, no viene aquí nadie. Lo mismo se peta el teatro, nada más que para reírse de ti, pero bueno, eso será otro show. Pues lo puedo probar, ¿eh? Pues mira, quizá en el próximo salgo yo vestida y él en Braga. No salía la primera vez, yo hice una vez un espectáculo que salía así, vestida de facto, totalmente, tocando el piano y de repente me levantaba y iba a un calzoncillo. Qué asco. Era el único momento que se reía la gente en toda la comedia. Hombre, no me sorprende. No me sorprende. Retiraron la comedia, la retiraron, porque se dio cuenta que lo único que tenía gracia era yo. Mis calzoncillos, perdón. Aparte, eso no es cultura, eso es asquerosidad, porque ver a este tío en Braga es asquerosidad, que eso no… Prometemos que no va a salir en Braga, se él. Y yo, pues depende de lo que haya comido a mediodía, me lo pienso, ¿vale? Pero el humor lo hago seguro. ¡Adiós!